Ciudad es patrimonio de la humanidad de España. Construidas con los materiales que forjan las esperanzas. Esperanza de seguridad. De justicia. De progreso. De cultura. Para la vida. Para la amistad. Para el recuerdo. Hogar, fortaleza y destino. Hoy, inundadas de silencio. Pero de nuevo avanzando. Con una nueva esperanza. El reencuentro. Ciudad es patrimonio contigo. El reencuentro. El reencuentro. Te dejo.